Lo menciono porque creo que para nuestro país es muy relevante saber que esta es una jornada donde Panamá se pone al servicio de la región, porque es una jornada de la región solicitada por la región y qué bueno que en un momento donde miramos Centroamérica, donde la población es mayoritariamente joven, una región donde hay necesidades, donde hay situaciones difíciles, donde hay violencia, más allá incluso de Centroamérica y en Centroamérica, situaciones que se han vivido recientemente donde el momento es ideal, oportuno para un mensaje del Papa Francisco. Las situaciones humanitarias que viven también otros países de la región. Entonces para Panamá nos sentimos realmente muy honrados de poder poner nuestro granito de arena en un espacio que estamos seguros, será un espacio fundamental para la región. Esta sería ya la tercera jornada mundial de la juventud que tiene lugar en América Latina, luego de Buenos Aires en el 87 y Río de Janeiro en el 2013. La primera en la región centroamericana propiamente. Por ello, les comparto también que el presidente Varela ha extendido ya a invitación a varios de los mandatarios, sobre todo de Mesoamérica, definitivamente Centroamérica, que fueron los países que las iglesias de cada uno de estos países solicitaron la jornada, pero también quizás un poco más allá de Centroamérica, pues a todo lo que es Mesoamérica con México y Colombia. Y sumarnos como gobierno nacional para decirle al país y al mundo que estamos listos, que se han tomado todas las medidas necesarias en materia de seguridad, acompañando por parte del Estado lo que esto requiere como un esfuerzo que lleva adelante la Iglesia con el acompañamiento ciudadano tan fuerte que está recibiendo, que creo que es algo de lo cual nos debemos sentir todos los panameños muy orgullosos, pero que el acompañamiento del Estado definitivamente está allí. Nosotros nos aseguraremos que esto sea una experiencia positiva en todo el sentido de la palabra en materia de seguridad. Los estamentos de seguridad han venido trabajando y están listos. Los temas de migración, los temas de aduana, se logró por parte del sistema de integración centroamericana la aprobación de un protocolo de tránsito migratorio seguro y ágil específicamente para eventos masivos que será puesto a prueba para la jornada y estoy segura que va a funcionar de manera exitosa. Gracias. 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 Gracias.